Todos dicen que soy la mamá de los gatos, ya saben que allá les doy sus croquetas con su jamón o con su pollo. Susana trabaja en el Panteón Municipal y decidió hacerse cargo de los felinos que proliferan en el recinto. Trabajo aquí, trabajo aquí, soy de las boteras que trabaja aquí y todos los días les doy de comer. Yo ahorita traigo rabadillas también, bien cocidas, las cuezo no hay exprés y se las revuelvo con sus croquetas. Ese es el gordote, el grandote, esa es la pachoncita, ese es el Félix, la güera, esa es la pichirila que es la mamá de todos, ella. Tenía su camada y ya cuando estaban grandes me los traía para darles de comer y así se fueron haciendo. Ya todos fueron esterilizados, sin embargo esta colonia habita y recibe cuidados de Susana, a quien le pusieron el mote de la mamá gata.